Debe enseñarte cómo se hace ¡Vámonos a su chichero! ¡Alejante! ¡La máquina de la vida! ¡Seña por qué tú fuiste el creador de todos esos tallos! ¡Dinche! ¡Sakira! ¡Dinche! 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 ¡Del Estado a la agua! ¡Representación de la victoria! ¡Los campeones! ¡Contra la arena! en una hora de junio ¡Muy alucinante! ¡Muy alucinante!